Y mire, vamos a ver un tráiler que se volcó en una carretera de Ciudad Victoria y todas esas personas estaban robando el camarón de importación que traía. Eran 25 toneladas y de volada la gente salió de la nada para iniciar la rapiña. En 45 minutos vaciaron el contenedor y nadie pensó en el operador que estaba atrapado en la cabina. En fin, nada más, de verdad ya estamos tan idiotas que primero nos robamos algo que no es de nosotros y el chofer, pues bueno, que se muera, ¿no? Cuando lo rescataron se sorprendió de ver cómo se llevaban las cajas en camionetas, en autos. Llegó la policía, pero ya no pudieron hacer absolutamente nada porque eran muchos los saqueadores. Fueron tan descarados que ya en una hora estaban vendiendo el camarón a 100 pesos el kilo en las calles y por Facebook. No tenemos, perdónenme que lo diga, no tenemos madre. Y nos podemos quejar de los políticos y nos quejamos de los ladrones. Cuando nosotros somos también parte de los ladrones, pues cuando lo asalten no vayan ni siquiera a levantar la denuncia porque pues bueno, ahora le tocó a usted, ¿no?